¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la justa lucha del Magisterio Caucano de la Azoinka! ¡Viva! Azoinka sigue parálisis de actividades en el Cauca. Si el gobierno no demuestra voluntad de diálogo hasta mañana, se vendrán otras acciones, advierten. El alto gobierno debió hacer acciones contundentes hasta mañana. Si no hay una decisión favorable, entonces, compañeros, continuamos con toda la programación que se tiene y escuchamos más propuestas, compañeros. Fluye con normalidad el tráfico vehicular en la vía alterna a la Sierra, la Depresión, el Bordeaux. Hoy la circulación es de sur a norte. Inseguridad en Popayán. En cámaras de seguridad quedó registrado el hurto de un bolso donde se encontraba un portátil que contenía información sobre historias clínicas de adultos mayores. Procuraduría evidenció retrasos en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE en Cauca. En Colombia, 15 entidades territoriales se rajan en el inicio del PAE, dice el ente de control. Con jornada de salud y bienestar, el Ejército Nacional beneficia a damnificados en Rosas Cauca. ¿Hasta cuándo tendrán los usuarios de la Clínica Santa Gracia soportar el tortuoso camino de herradura? Llegar hasta urgencias es una odisea. ¿A quién le corresponde este arreglo? ¿Alcaldía o clínica? Trabajadores de Encali y Sintra Encali declaran enemigo público al alcalde de Cali que pretende trasladar 197 mil millones de pesos de las empresas públicas a la Alcaldía Municipal. Defensoría del Pueblo en Cauca pide respuesta institucional urgente para atender problemáticas de migrantes venezolanos y haitianos que hacen tránsito en sector del deslizamiento en Rosas Cauca. Alcaldía de Pasto fomenta cultura ciudadana y cuidado del espacio público en instituciones educativas del municipio. Gracias por ver el video.